¡Liriririrá! ¡Jujú! ¡Oye! ¡Mira! ¡Jajá! 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 ¡El arte es genial! ¡Jajá! ¡Wow! ¡Oye amigos! ¡Jajá! ¡Oh no! ¡Jajá! ¡JoQuín! ¡Jajá... ¡Liriríán! ¡Jajá... ¡Jajah! ¡Jajá... ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Duddy avanza! ¡Duddy avanza! ¡El mejor! ¡El más bonito! ¡Oye! ¡El mejor! ¡El más bonito! ¡Hola! ¡Te mandamos muchos saludos! ¿Puedo beber? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Soy un capitán! ¡Sí! ¡Soy un piloto! ¡Soy una reina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Me alegro de verte! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eeh! ¡Eeh! ¡Genial! ¡Hola! Me llamo Jorge y estoy muy contento de verte aquí y realmente quiero saber por qué apareces a las... ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cambio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Entonces me llevaron muy, muy alto! Mordieron un pedazo de mí y me tiraron. Eso es todo. ¡Achu! 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 ¡Hola! ¿Puedo llevar un poco de comida? ¡Achu! ¡Amigo! ¡Ah, sí! ¿Quién es el jefe? ¡Eso fue rápido! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Soy que puedo volar! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Ach! 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 ¡Quiero cambiar mi estilo! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! 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 Una vez más! ¡Oye, cállate! ¡Oye, cállate! ¡Oye, cállate! ¡Oye, cállate! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Estoy esperando! ¡No es un juguete! ¡No es un juguete! Gracias por ver el video.